Tiene que ver con la política porque acá no ha aparecido nadie, estos terrenos son privados y la parte municipal también, el Secretario de Desarrollo Social hizo muy bien trabajo porque el trueque es fuente de trabajo de la gente. ¿Han venido acá al comedor a querer comer? Sí, sí, sí. Vienen todos los días para que nosotros le demos de comer y no tenemos autorización. Nosotros trabajamos con nación y con provincia. A nosotros le dan un cupo suficiente para el cupo que tenemos anotado. ¿Qué pasó con los arcos, me decía, con el playón? Se llevaron todo y el playón lo destruyeron totalmente. ¿Se robaron las cosas? Se robaron todo, los adoquines se llevaron todo. El playón está destruido. ¿Y a quién se lo llevaron? Una chata, dice. ¿La camioneta? Un carro, vinieron en carro y se llevaron todo, lo dejaron a los chicos sin actividad. Pero hay gente que está en buena posición. ¿Que tiene casa? Que tiene casa. ¿La política ha tenido que ver con esto? Sí, porque esto nunca se ha visto. Jamás se vio esto. Aparte no hay que jugar con la necesidad de la gente, ni con el hambre. Porque nosotros hace 29 años que la institución trabaja y Juan hace 29 años que está de pie acá. Y soy una empleada municipal y soy jubilada. Y estoy colaborando con mis compañeras para que esta gente pueda comer. Y nosotros trabajamos con nación y con provincia. ¿Te duele ver esto? Totalmente. Es muy triste por los chicos. Es muy triste para las criaturas. Porque de noche están muchos los mosquitos que vienen infestados, el agua viene mala. Y esta lluvia me cayó muy mal en ver todo mojado. ¿Vos crees que la política se aprovecha de la necesidad de esta gente? Y sí. Esto tienen que cambiar. Y si son alguien que lo puso, bueno, que le den soluciones para que tengan una vivienda digna. El que no tiene, porque hay mayoría de gente que tiene muy buena casa. Y es una vergüenza, porque yo los conozco. Y han vendido los terrenos a 25 mil pesos. Venía la gente, no lo compre señora. Porque encima que lo compra, usted va a perder plata y el terreno. Y lo tienen que sacar. Porque acá en el sector hay casas que tienen sus viviendas. La persona que está en el fondo, que tiene la carpa azul, que es de la zona donde yo vivo, usted viene a la casa que tiene.